¿Qué tal amigos de Primera Vez Chile? Como siempre es un gusto saludarlos para comentar lo que está aconteciendo con el siempre apasionante torneo de la primera vez del fútbol chileno. Hoy para hablar de cómo se están comenzando a configurar los planteles de cara a la temporada 2019 porque hay interesantes novedades. Voy a partir con el equipo que más ha hecho noticia en el mercado que es Deportes Melipilla. Un Deportes Melipilla que aseguró a sus principales figuras, trabajó en las renovaciones de contratos y ya tiene totalmente ratificado que continúan el arquero Diego Fuentes, el defensa Gonzalo Lauler, capitán del cuadro de los potros, los volantes de contención Mario Sandoval y José Luis Cabión, el puntero también volante de salida Fernando Meneses, el delantero Ricardo El Rayo fue en salida. Nombres importantes entonces para un Melipilla que comienza a tomar forma y que golpeó el mercado esta semana con la contratación de dos figuras del Coquimbo Unido campeón. Me refiero a los laterales Francisco Nono Ayala y también Mario Pardo que ya están 100% confirmados van a jugar en Deportes Melipilla la temporada 2019. Se habla que hay otro nombre que está cerca de llegar a Melipilla y que también jugó en Coquimbo, pieza importante. Sebastián Silva, defensa central, está en conversaciones, el jugador ahora está de vacaciones, pero la prioridad la tiene Coquimbo Unido, así que lo más probable es que Silva siga siendo jugador pirata, aunque la negociación con Deportes Melipilla es un hecho. Dejemos Melipilla y vámonos al sur del país. Partamos con Deportes Puerto Montt. ¿Qué está pasando con Puerto Montt? Ha renovado a jugadores importantes. Fabián Moyano, Orlando Gutiérrez, Diego Subiabre, ya es un hecho, van a continuar en la tienda Albiverde que también tiene ratificado a su director técnico, el señor Fernando Vergara, que va a tener la responsabilidad de conducir nuevamente a este velero que está trabajando en silencio, pero que está llevando a hombres importantes, o mejor dicho, manteniendo hombres importantes, a los que ya les daba, hay que mencionar también al volante Braulio Baeza, de dilatada experiencia en los pastos del ascenso, así que Puerto Montt también toma forma. ¿Qué pasa con uno que está un poquitito más al norte? Deportes Valdivia, son 18, sí, 18 los jugadores que mantienen contrato vigente en la tienda del Torreón. No los voy a nombrar a todos porque sería muy tedioso, pero sí mencionar que las principales figuras, el arquero Figueroa, los González, Víctor y Cristian Elquili, van a seguir en la tienda sureña. También se mantiene, por ejemplo, Eric Pino, el goleador Gustavo Lanaro. Nombres que marcaron la campaña y que van a seguir en el Torreón, que está a la espera también de ratificar la continuidad de Jorge Aravena. A principios de diciembre debes haber novedades en ese sentido, recordando que Aravena declaró que la prioridad es Deportes Valdivia. Viajemos un poquitito más al norte y en Talca. En Talca también hay novedades con jugadores que se quedan. Son cinco los nombres que ya están confirmados. Los canteranos Felipe Jara y Nicolás Rivera siguen en el club. También se llegó a un acuerdo con Cristian Pavés, que en su momento se mencionó, estaba desechado por Cristian Arán, pero en definitiva se queda en el rojinegro lo mismo con José Barrera y con Sebastián Villegas. Esos son los nombres por ahora 100% confirmados en Talca, a la espera de lo que pueda acontecer con Diego Pessoa, que está cerca de renovar su vínculo ya como jugador de Rangers y no de Curicounido, porque se va a desligar del albirrojo y también con figuras como Nicolás Perich, que por el momento y por temas económicos se ve lejos, pero siempre considerando que es un jugador insignia y que seguramente va a haber nuevos acercamientos para ver si en definitiva hay acuerdo con el ex seleccionado chileno Nicolás Perich. Alejandro Delfino también está a la espera de resolver su situación en el norte del país con Deportes Antofagasta y podría renovarse su préstamo. ¿Qué pasa más al norte? ¿Qué pasa por ejemplo con Deportes La Serena? Que también hace noticia. Deportes La Serena trabaja en renovaciones, se queda en el golero Zacarías López, pieza importante, tiene mucho futuro, el muchacho no se mueve de la tienda Granate. Lo mismo que Rodrigo Brito y el uruguayo Enzo Ruiz, que fue clave en la recuperación del equipo en la última parte de campeonato donde peleó por no descender a la segunda división profesional. Vicente Durán, canterano, acaba de firmar también su primer contrato como un profesional y va a permanecer en la tienda que va a estar nuevamente bajo la disciplina de Luis Marcoleta, hombre en el que lógicamente depositan sus esperanzas para continuar, o mejor dicho, pelear por ese anhelado ascenso a la primera división, considerando sobre todo que el archirrival le puso tarea en esta temporada porque Coquimbo Unido va a estar en la primera división en el 2019. Por último, hablar de lo que está aconteciendo con Deportes Copiapó, donde la gran interrogante, hay una lista de jugadores que también está en primera vez Chile.cl, que no siguen, están los que siguen y están los que Héctor Almandós pretende que sigan, pero hay que tratar de dilucidar lo que va a pasar con Guillermo Orellana, un arquero que es querido en el norte del país, que tiene su historia con la institución y que no sabe, en definitiva, él no está en la ciudad en estos momentos, se han alejado las negociaciones para que pueda continuar, pero hay que esperar para ver qué va a acontecer en definitiva, si Copiapó va a llevar a otro arquero, o va a tratar de retomar los contactos con Orellana para que sea el golero en la temporada 2019. Eso, en materia de novedades, hacemos un pequeño alto y a la vuelta, un comentario sobre lo que está aconteciendo con la definición de este segundo cupo a la primera división en la liguilla de ascenso. www.rsamabogados.cl RSAM Abogados, profesionales a su servicio. www.rsamabogados.com Muy importante siempre saludar a nuestros auspiciadores, invitar a las empresas que quieran publicitar su marca a contactarnos nos escriben en nuestro correo primeravedechile.com o por las redes sociales usted sabe que en este tiempo es muy fácil contactarse cuando uno quiere para que su marca sea vista, ojo, a lo largo de todo Chile por un número muy interesante de personas dicho eso, entremos en materia con lo que está aconteciendo en la post-temporada con un cobresal que tiene la obligación de revertir la llave este domingo a contar de las 5 de la tarde en el estadio El Cobre frente a Wanderers que sacó ventaja en la ida y se impuso por 2 a 0 pareciera ser que el Caturro tiene gran parte de la clasificación abrochada pero en El Cobre el elenco de Gustavo Huerta es fuerte fue el mejor local de la competencia junto a Cobreloa así que a eso apelan para llegar a esa definición con Cobreloa un Cobreloa que se mantiene en actividad porque ha estado mirando lógicamente lo que pasa en la liguilla y ha estado jugando amistosos este viernes se enfrentó con Deportes y Quique pero la principal preocupación en Calama y la principal preocupación para toda la gente que está metida en este mundo de la primera vez es la programación del partido decisivo porque aún no se conoce y nos parece impresentable que quedando tan pocos días aún no se sepa cuándo se va a jugar esa final la gente de Cobreloa incluso viajó a Santiago el presidente Walter Aguilera a expresar su molestia por la situación porque hay que organizar un sinnúmero de temas y también, digámoslo, es una falta de respeto a los hinchas porque los hinchas se están programando muchos agendan el fin de semana para ir se ha dicho que se va a jugar el sábado 1, el domingo 2 incluso se habla del lunes 3 lo que dejaría afuera a mucha gente que no se ha escrito que no se ha comentado que tiene pasajes pero tiene pasajes para el fin de semana así que este tema hay que zanjarlo rápidamente porque en definitiva lo que está en juego es el cierre de la temporada y siempre hay que recordar que lo principal en el fútbol es respetar al hincha sin el hincha el fútbol no tendría razón de ser y siempre hay que recordar